¡Vamos bailando! 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 Por mi morena para aparrantar, por mi morena para aparrantar. Muy bien, agradecemos a la agrupación Alegres de Galán, están hoy amenizando esta participación en el concurso baile típico de la machetilla. 12 parejas en total, ya el curado estará tomando la decisión para definir cuáles son las 10 que continuarán en este reto por llegar hasta la gran final y ocupar los tres primeros puestos de esta participación que hace nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en concertación con el Ministerio de Cultura a través también de Bienestar Universitario Salud Especial. Para Mauricio Navarro es el jefe de Bienestar Universitario de nuestra institución y al profesor Luis Alberto Sánchez Serrano, coordinador de cultura, con las personas que hoy están haciendo posible, gracias también al apoyo del Ministerio de Cultura, que esta actividad se esté llevando a cabo en la Plaza Parque 29 de mayo. El jurado, recordamos, está integrado por la docente y además folclorista Nancy García, el docente también y folclorista, además director del grupo Brisas de Tolcoroma, Luis Eduardo Pérez, y nos acompaña también el profesor Rubén Elisa Antiesteban, el locutor.